Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A mí nos regalame tu amor un fin de semana Que eso se va a traer un sacudito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A mí nos regalame tu amor un fin de semana El tiempo no es un VM pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Te estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suenan pero falta amor Y antes era sexo a Hailey como Shatini Hailey Dos vasquillas de Bailey para hacerte mi baby Ponía la mini y te quedas baby Y a todos los trens son confío a la inversa No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A mí nos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Estás escuchando a ¡Vacu Vázquez! ¡Vacu Vázquez! ¡Vacu Vázquez!